¿Cuál es el promedio más o menos de edades? ¿Cuántas edades tienen? Yo tengo 16, perdón 17 y yo hago 18 Hay una, se nota en las dos primeras canciones que les publicaron hay una influencia en el rock de los primeros 2000 que sería más o menos con la música que ustedes han crecido Si es por ti lo puedo hacer, cruzaré la tierra para saber si en verdad me dejas querer o prefieres morder ¿Hay alguna influencia en particular en artistas en particular que tienen de referencia? Y nosotros generalmente, las canciones que ya hicimos las compusimos al principio con él y yo creo que siempre fuimos a escuchar mucha música, valorar todo tipo de música y creo que de cierto modo fuimos rescatando de cada cosa que habíamos escuchado nos había interesado y creo que también esa es la idea Fue básicamente como un experimento de también en la composición, en los ensayos y hasta en el estudio tratar de que los temas estén conectados en lo más profundo de sus raíces con cualquier cosa que hayamos escuchado y creo que es una propuesta musical muy interesante porque de esa forma no solo transmitís más completamente por todo lo que pasaste musicalmente sino que también enriquece creo yo a las canciones esa mezcla de tantos géneros que bueno ahora con la facilidad de los medios y todas esas cosas uno puede escuchar básicamente lo que quiera en internet Tenés toda la música al alcance y nosotros creo que nacimos en la época perfecta para eso y experimentamos muchísimo con eso creo que ahí en cada tema uno puede encontrar diferentes estilos Hay un laburo en las canciones que hay una producción grande en cada canción estudiados, los arreglos, todo ¿Hace mucho que están trabajando con las canciones ¿Trabajan con alguien más aparte de ustedes tres? En principio lo hicimos nosotros y después cuando tuvimos el tiempo en el estudio ahí bueno el que graba Gabriel nos dio una mano con la producción Pero nosotros en el tema de producción no teníamos nada cero conocimiento Fueron con las maquetas se podría decir Claro Y en estudios, ¿con quién trabajaron? En CIMA estudio de grabación y el ingeniero es Gabriel Estrada ¿Cuándo entró en el estudio para grabar? La primera semana de febrero El 2 de febrero creo que fue Ah, yo para el pecho soy padre Sí, creo que fue 2 y 3 de febrero que fue ¿Y grabaron cuántas canciones? No, en esas dos primeras sesiones grabamos dos perdón, tres temas y después más adelante grabamos los otros temas más Ojalá me hubiera tocado agarrado y quebrado me hubiera roto en mil pedazos y atado a sus lazos Y al mismo tiempo Pueden escuchar mucho también el abuelo de marketing que es muy poco visto por lo menos acá en San Carlos y han preocupado de trabajar en todos los aspectos para dar una buena discusión de grupo ¿Fue algo planeado? ¿Fue algo que les fueron tirando ideas? Lo teníamos planeado Sí, nosotros reconocimos que era algo importante dentro de lo que estábamos haciendo porque ya desde que no era solo hacer el tema una imagen tiene que acompañar el tema nosotros teníamos que vender un producto y eso implicaba también hacer una sesión de fotos pensar en cómo lo íbamos a hacer y cómo iban a hacer las portadas y tuvimos suerte de, creo yo dar con las personas correctas para eso ¿Qué les nombraban de drama? La foto, la sesión de fotos que hicimos fue con Hernán Giacosa y las portadas, los dibujos el logo y todo de la banda lo diseñó Manuel Tell Bien, y la parte también de redes sociales y todo eso ya lo manejan ustedes desde subir a Spotify a las plataformas digitales Sí, lo que es Instagram, Facebook que eso también lo puede buscar como Señor Ock en las dos redes sociales eso lo encargamos nosotros y después en la parte de distribución de los temas se encarga Gabriel allá en Santa Fe publicaron dos canciones son en total tienen grabadas ocho ocho y por ser el primer tema bastante miedo con las repercusiones los comentarios y la verdad que los primeros días estuvimos muy contentos con el apoyo de la gente que tuvimos quererte reparar estaría buscando soluciones en el pasado de mi actual acá en San Carlos sobre todo creo que mucha gente lo escuchó y eso, además de que San Carlos es cierto, todavía tiene esas cosas de pueblo de que, bueno, nos conocemos entre todos está como ese miedo de felicitar ¿no? No, pero mucha gente nos mandó y a nosotros obviamente nos pone muy contentos porque es como alguien está valorando lo que hicimos y nos está escuchando es como el objetivo final nosotros también creamos la expectativa mediante las redes fuimos muy cuidadosos y subimos las cosas en el momento en que las teníamos que subir Hablando un poco de la parte de composición las letras son de los tres ¿se encarga uno solo? Claro, mayormente las letras las escriben ellos y después nosotros dos somos más o menos los que vamos a hacer una composición musical mayormente pero casi siempre la hacemos los tres más o menos Ya está dividido más o menos si las letras son de ellos Claro ¿Vos te sacás el peso de las letras? Sí No es lo mío ¿Y cómo componen? ¿Siempre estamos dos juntos? ¿Se van juntando? ¿Tienen una idea cada uno? Nos mandamos un mensaje y decimos tengo algo nos juntamos y ¡tac! Y sale Sí, es así Y después le vamos dando forma nos quedamos con algo siempre buscamos, 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 buscamos hasta que sea algo que a nosotros no solo también cuando estábamos nosotros en nuestra casa sino también en el estudio por ejemplo un tema que teníamos o sea cuando lo grabamos habíamos grabado un boceto en mi casa era totalmente distinto cuando llegamos al estudio dimos vuelta era un buen Sí, ese tiene una historia particular Sí ¿Se puede saber cuál es? Sí Estábamos ensayando estábamos perfeccionando y viendo algunas cosas para ir al otro día a grabar el estudio y ese tema ¿Ya salió publicado el tema o no? No Ajá Por ahí nosotros dos diferíamos en algunas cosas de cómo hacerlo y nos repeleamos y él se fue y ¡Ah! Estás incluido Bien, bien Está bien, está bien Y al otro día ¿Lo dejan en el estudio? No, no, no en casa estábamos por ir a grabar al otro día ¿Qué quilombo? Sí Me levanté eran las 7 de la mañana y yo dije este tema lo teníamos que grabar pero no sabíamos Estaba terminado o sea Claro ¿Y cuáles eran más o menos las ideas diferentes que tenían? Así muy por arriba Ya no recuerdo Ya no recuerdo Nos apoyaban contra un árbol y empezamos Este tema es una porquería no puedo escribir esto ¡Ah! No, no era tanto en la letra sino más o menos en lo musical Ajá El ritmo y todo los arreglos y todo eso Bueno, el otro día teníamos que ir al estudio y... ¿Cómo se había pedido antes de entrar? Y... bueno, después ese día me levanté temprano y... ordené más o menos las partes del tema y fuimos con eso y... ¿Sin él? No, el ritmo fue los tres y... en el estudio lo terminamos y estuvo bueno porque fue una experiencia diferente Ahí está la mano del productor Sí, y además nosotros compusimos el tema o gran parte del tema en el estudio Claro y eso es una experiencia totalmente diferente porque... a veces... bueno... en todos los otros temas se podría decir eh... nosotros compusimos los temas y después los llevamos terminados o ya teníamos la idea del tema nosotros le decíamos a Gabriel cómo lo queríamos hacer y todo y... él en base a eso detalles y proponía y proponía y proponía y... en cambio esa canción eh... fue componer la gran parte directamente en el estudio el grupo eh... dijeron que hay ocho canciones ¿cada cuánto las van... las van a ir publicando? ¿Tiene un plan...? Aproximadamente un mes entre tema y tema ajá el fin de semana fin de semana pasado sacamos el segundo y posiblemente la semana que viene no la otra capaz ya vamos a estar lanzando el tercero que... ahora esta semana en las redes vamos a dar más detalles sobre eso claro y... más futuro vamos a sacar los ocho temas juntos claro eso... eso digo ustedes son de una... de una época que... el... publicar de a uno en plataformas digitales se ha convertido como la... la nueva forma de publicado musical ¿tienen la idea de sacar algo físico? no sé no se sabe todavía en la época el sueño era publicar un disco un álbum están ustedes en el plan no les interesa mmm... no es que no nos interesa pero ya no se vende casi claro vos no vas y vas a ir a comprar un disco lo buscás por YouTube o en Spotify por ahí es lindo para... para nosotros para uno mismo para una colección claro como recuerdo y bueno para los más cercanos poder... si... una tirada chica para... para ustedes si... eso... si... seguramente más adelante sobre todo cuando si sacamos los ocho temas juntos eh... lo vamos... lo vamos a pensar sería mucho más fácil culparme a mí que culpar de a ti